Juanma, lo primero que voy a decir es más bien pedirte una disculpa de parte de la lucha libre profesional en Puerto Rico. No, 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 yo, yo, ninguna disculpa, porque eso no es ni culpa tuya, ni culpa de la lucha libre, eso es culpa del puerco de Saban. Yo le he permitido mucho a este hombre que se pasa hablando y se va a romperme la espalda, que si los luchadores son mejores que los luchadores, y eso no es real. Yo no voy a jugar lucha libre, yo no voy a ir a jugar con él, yo voy a ir a pelear, yo soy un peleador. Y todo lo que él ha dicho, todo lo que él ha hablado, y espero que él tenga la habilidad de poderlo sostener, porque esta noche, esta noche yo le voy a arrancar la cabeza, Saban. Tú te crees que estoy jugando contigo, yo no estoy jugando, yo te voy a arrancar la cabeza porque tú eres un puerco, y lo que tú hiciste aquí es falta de mi respeto, en un restaurante que es de un amigo mío, eso no se hace, ok. Te voy a romper la cabeza, y espero que te vaya bien preparado porque esta noche se acabó, hoy muere Saban. Te voy a romper la cabeza, y espero que te vaya bien preparado porque esta noche se acabó, hoy muere Saban.